muy buenas tardes ahorita he decidido pelar esta caña la encontramos esta me costó bueno la dije anteriormente en el vídeo que me costó 5 dólares el metro así que hoy vamos a ver qué tal que tan dulce está así que quiero ver si me acuerdo de los viejos tiempos cuando cuando yo iba a al terreno y cortamos caja de caña verdad así que yo creo que ya se arregló pero vamos a ver aunque sea algo le vamos a sacar a esta cañita es que como la compré como 15 días y que como aquí y creo que ya se arruinó y ah 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 los canutos son los que tiene se ve así pero la verdad que hay que consumirla antes porque después como que el enlace se pudre porque como recuerda que aquí no se puede sembrar ya le vamos a dar a milo le vamos a dar a milo un pedacito de caña porque él come come con cambio a milo le vamos a dar 20 cañas malo también caña vean el perro va a estar chupando la cañita la enterró porque quiere que que nazca un pedazo de caña aquí ve ella está dulcita o lo que ya sabe ya está rojita pero de la de cera pero a mí me disculpan pero ve ya estaba negrita está dulcita pero ve ya está algo negrita pero está dulce está rica después vamos a ver a milo que está haciendo los hoyos para que yo entierre la caña miren más comiendo caña un perro ve vean no se ve eso no se ve de todos los días de que un perro coma caña vean vean le ha gustado la caña la caña vean a milo le ha gustado la caña Está buenísima Así que Creo que la vamos a aprovechar Pero está rica Está buena Está bien Disculpen pero está rica Aquí en Canadá es raro ver eso Así que nosotros estemos comiendo caña En pleno invierno Entonces quiere más caña ¿Quiere más caña Maylo? Ya no Le vamos a dar el último pedacito a Maylo Está rica Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!